El día 7 de abril, recordamos el nacimiento y vida de Louis Currie. Nació el 7 de abril de 1913. Falleció a la edad de 100 años el 8 de septiembre del año 2013. Louis Currie fue una actriz de cine estadounidense, activa desde 1940 hasta principios de 1950. Currie nació en Oklahoma City, Oklahoma. Fue hija de Charles Gunter, un banquero, y su esposa Louise Currie, cuyo nombre de soltera lo tomaría para su apellido como actriz profesional. Era una prominente en la sociedad mientras asistía al Martin Washington Seminary, un colegio privado para mujeres jóvenes en Washington. Fue elegida una de las 10 chicas más bellas de la sociedad en la capital de la nación. Ella asistió al Sarah Lawrence College de Nueva York, donde comenzó a interesarse en la actuación. Se trasladó a Hollywood, California, y asistió a la Escuela de Teatro de Max Reinhardt, donde fue descubierta por Casa Talentos mientras participaba en la etapa de taller de la escuela. De 1940 al 49 tuvo papeles en 39 películas, muchas de las cuales fueron protagonistas, incluida La Maravilla enmascarada de 1943. Hizo algunas apariciones en televisión en la década de 1950, y se retiró permanentemente de la actuación en 1956. A continuación, parte de su filmografía. En 1940, Billy, el niño proscrito. En 1941, el dragón reacio. En 1942, el soltero tímido. En 1943, La Maravilla enmascarada. En 1944, Prácticamente tuyo. En 1946, Las hijas del soltero. En 1947, Tres en un boleto. Segunda oportunidad y El anillo chino. Y en 1951, Reina por un día. Esto fue parte de la vida e historia de Louis Curry en el aniversario de su nacimiento. Y, por lo tanto, el editor de собal semi dio a la altura y el otro convenio de los hólicos políticos. La头, la talla, la talla y la talla y el otro convenio de los hólicos políticos è Fornicamente en 무� 재밌o. En revista,אן en 1500, 10에는 400� en la ritmo 2v.